Así es, Televidente Teable, como habla Televisión Digital, aquí en la frontera con México, están dejando ya pasar las mujeres de forma ordenadamente. Aquí los oficiales están en estos momentos permitiendo que las mujeres puedan ingresar tranquilamente con sus niños. Algo importante es que las mujeres con sus niños tienen prioridad, señor. Sí, señor, pero ordenadamente, porque venimos pacíficamente en la caravana, así que todos vamos a ir pacíficamente, sin lastimar a nadie y ordenadamente. O sea que las autoridades mexicanas han determinado dejar pasar en este momento primero mujeres y niños. Así es, así es, así es. Ordenadamente dijeron ellos que los van a dar el apoyo. Así que, por favor, le pedimos al pueblo hondureño que les haga un aplauso. Aquí le están agradeciendo a Dios. Dios es grande. ¡Yo es grande! ¿Quién vive? ¡Cristo! ¡Aleluya! Y a su gloria. Bueno, han comenzado ya a ingresar los hondureños que van por un destino mejor hacia los Estados Unidos. Ya las autoridades han permitido que ingresen las personas de 2020. Por ejemplo, usted puede observar aquí que han hecho una valla muy adecuadamente las autoridades mexicanas. Vamos, señor oficial. Ahorita un solo bloque. Permítame, señor oficial. Señor oficial, permítame un segundo. O sea que están entrando ordenadamente los niños y mujeres en estos momentos. Así es, así es, señor. O sea que se les está permitiendo ingresar. Mira, aquí el agente del Ministerio Público, perdón, el agente de migración, es el que le puede dar la mayor información respecto a lo que se está haciendo. Bueno, aquí tengo al agente de migración. Han determinado que ingresen de 2020. Vamos a organizarnos primero de 2020. Lo importante es que ellos tengan la paciencia y que entren tranquilamente. Gracias. Bueno, lo que las autoridades mexicanas quieren es que no se haga desorden, que entren de 2020. ¿Qué opina? Que ya los están dejando pasar. No, pues qué bueno. Gracias a Dios, pues. Gracias a Dios. Bueno, aquí qué importante que las autoridades mexicanas han determinado. Aquí les dan un aplauso a los mexicanos. Así es. Físicamente, ordenadamente. Les damos una gracia primeramente a Dios y a ellos también que los están dando el apoyo. Lo ingresar. En primer lugar, le damos la honra, verdad, y la gloria al Señor de que Él pudo abrir puertas, verdad. Ya que vamos, verdad, con una mente de ayudar a nuestra familia, verdad, de ayudar al necesitado porque eso es lo que a Dios le agrada, verdad. Y todo el pueblo, verdad, estamos agradecidos en primer lugar con Dios, con Dios, que Él es el único, el único. Aquí las puertas nosotros decimos con fe se van a abrir porque creemos en Él, verdad. Su palabra es eficaz. Tenemos mucha fe y bendecimos a todos, verdad, a los que estamos aquí. Y creemos en Él de que muchas puertas adelante se van a seguir abriendo, verdad, con fe en Él. Han comenzado a entrar, entraron ya mujeres y niños. Pues, gracias al Señor, sí, verdad, están entrando y pues vamos a entrar con fe en Él, verdad, siempre pacíficamente. Vamos a entrar y vamos a tener triunfo y victoria, verdad, en el nombre de Jesús. Lo que las autoridades mexicanas quieren es que no haya desorden. Así es, así, vamos a entrar tranquilamente todos, verdad. Eso, bendecimos al pueblo de México, a cada uno, verdad. Le agradecemos a México, le agradecemos mucho porque también nosotros hemos sido paisanos de ellos y hemos trabajado duro también en Estados Unidos con ellos. Tenemos patrones en Pachuca, hemos trabajado duro en Querétaro también y queremos que les dé un permiso legalmente para trabajar en el país de ustedes porque somos unos buenos ciudadanos. Aquí están nuestros papeles legalmente, mire, venimos todos legalmente. Los que tienen tickets, levanten sus boletos y los que no tienen todos, vamos para adentro. Gracias al gobierno de México, a López Obrador y al gobierno de Guatemala que los han atendido bien a ellos, excelente. Un aplauso a Guatemala también. O sea que los han atendido mejor las autoridades de Guatemala y México que las de Honduras. No, al gobierno no tiene culpa, cada quien es dueño de sus actos en su vida y todos somos de Honduras y todos venimos, mire, ven, legalmente, ¿me entiendes? Todos somos hijos de Dios. Aquí no podemos discriminar a nadie, nadie. Y le agradecemos por dar la oportunidad de no juzgar a nadie, ¿me entiendes? Lo que les quiero decir es esto, que por favor le den una oportunidad a las mujeres que ven con niños, por favor que ellas hagan la fila si hay más niños afuera. Hay mujeres, las mujeres primero, las mujeres y después los varones, ordenadamente, por favor. Bueno, se le está dando la prioridad, televidenta, te hable como habla, televisión digital, a las mujeres con niños. Qué interesante. Es importante decir que aquí las autoridades mexicanas, no hay oposición por parte de ellos, están dejando pasar primeramente a las mujeres con los niños y luego van a pasar, por supuesto, todos los varones. Son más de 7.000 a 8.000 personas las que están aquí en esta frontera entre Guatemala y México. Nosotros aquí en HCH Televisión Digital estaremos brindándoles toda la información y por supuesto apoyando a los hermanos hondureños que vienen, pues, vienen sufriendo. Somos HCH Televisión Digital. Somos HCH. Aquí la gente se alegra al ver las cámaras de HCH Televisión Digital. En esta cobertura especial, desde la frontera entre Guatemala y México. Yo soy Ángel David Muñoz, junto a Alex Pineda, vuelvo a los estudios. Diable como habla, Televisión Digital.